Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Como es sabido, al querer comprar un portátil de la casa Apple, se nos presenta el dilema de escoger la capacidad de la memoria interna, ya que si queréis comprar un MacBook Pro o por ejemplo un MacBook Air con una memoria interna SSD más amplia que la que nos viene de base, pongamos por ejemplo de 1, 2 o 4 TB, entonces el precio del ordenador, como se puede apreciar en su web, se incrementa significativamente. Este dinero extra yo personalmente aconsejo gastarlo en otros aspectos de la configuración del ordenador que no podemos modificar más adelante, como por ejemplo una mejora del procesador interno o una ampliación de la memoria RAM, ya que más adelante una vez adquirido el producto ya no es posible incrementar. En este vídeo os mostraré las soluciones a problemas si partimos de un presupuesto bajo y además os enseñaré paso a paso cómo configurar el ordenador para optimizar de la mejor forma sus recursos. Empezaremos hablando de los dos tipos básicos de memorias externas que existen actualmente en el mercado y sus diferencias principales. Estas son las HDD y las SSD. Las HDD o Hard Disk Drive se caracterizan por tener partes móviles y usan discos magnéticos para almacenar la memoria. Estas memorias son más lentas pero mucho más económicas. Por lo contrario, las SSD o Solid State Drive se caracterizan por no tener partes móviles y usan flash memory chips para almacenar la información. Estas memorias transfieren información a alta velocidad pero son un poco más caras. Vistos muy rápidamente los dos tipos de memoria externa disponibles, decidir entre una u otra dependerá de vosotros, de vuestras preferencias, vuestras necesidades y vuestro bolsillo, pero en líneas generales realizarán la misma función más o menos rápido. Yo utilizo la memoria interna SSD solo para el sistema operativo más todos los programas que tengo instalados en el ordenador, ya que así funciona de manera más rápida y efectiva. Todo lo que son vídeos, fotos, archivos, copias de seguridad, time machine, etc. está almacenado en memorias externas. Lo primero que tenemos que hacer es poner un disco externo con una capacidad suficiente para albergar toda la biblioteca de fotos. Luego vamos a utilidades de disco y aquí apretamos Enter. Lo que vamos a hacer es formatear este disco duro, es este de aquí, lo seleccionamos, ponemos borrar, pondremos a librería, fotos y borrar. Y una vez acabado el proceso de borrado, apretamos aceptar, lo ha hecho correctamente y ya está listo. A efectos de demostración yo solo he cogido un disco de 8 GB, pero vosotros tendríais que coger uno como mínimo de 1 Tega o 2, depende del volumen de vuestra librería de fotos. Una vez formateado el disco, salimos de utilidades de disco y ya tenemos nuestro disco externo listo para guardar las fotos. Vamos a ver ahora cómo sincronizar nuestra librería de fotos con la memoria externa y así poder liberar todo este espacio en nuestro ordenador. Empezaremos yendo a Finder. En Finder yo he creado una librería solo a efectos de demostración de este ejercicio. Olvidaros de todo esto que veis aquí, en vuestro ordenador seguramente aparecerá uno o dos archivos. Lo que hacemos es abrir el disco duro externo y copiamos este archivo aquí. Una vez copiado, hay que decirle al ordenador que ahora vaya a buscar las fotos aquí y no aquí. Ya que si abrimos fotos, podemos ver en preferencias que la raíz está en el disco duro del ordenador. Salimos de aquí otra vez y es en este punto que llegamos al momento más importante de todo el proceso. Nos vamos al icono de fotos, mantenemos pulsado el botón de Option y clicamos. Una vez clicado, aparece este cuadro de diálogo. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a otra fototeca. Seleccionamos y es ahora que en vez de dirigirlo a la librería actual, vamos al disco duro. Seleccionamos, seleccionamos y abrimos. Ahora está haciendo todo el proceso de pasar todas las fotos del disco duro al disco externo. Obviamente, yo con tantas pocas fotos aquí, lo ha hecho súper rápido, pero en vuestro caso tardará mucho y muchísimo tiempo, depende el volumen de fotos que tengáis. Vamos a fotos, vamos a preferencias y como podéis ver, ahora coge del disco duro toda la librería de fotos. A continuación, lo que podríais hacer es borrar esta librería de vuestro disco duro, porque ya no se necesita y así liberáis todo el espacio del disco duro interno. Eliminar y ya lo tenéis todo traspasado. Tenéis que estar muy seguros a la hora de hacer este proceso, ya que si lo habéis hecho mal perderíais todas las fotos. O sea que os aconsejo que antes hagáis una copia de seguridad. En el futuro, cada vez que descarguéis más fotos en vuestra librería, se añadirán directamente al disco duro externo y no al disco duro interno. Así que podéis disfrutar de las fotos con la app de iPhotos y no tener que ir a archivos externos y bajar las fotos o ver los álbumes por separado. Ahora os enseñaré cómo hacer una partición de este disco externo para que podáis guardar también las copias de Time Machine. Vamos a utilidades de disco, apretamos y seleccionamos otra vez el disco externo. Este de aquí, librería de fotos, como ahora podéis ver, este es el disco. Y aquí pone crear partición. Lo seleccionamos. Aquí lo que hay que hacer es delimitar ahora el espacio para la librería de fotos y para Time Machine. Seleccionamos librería de fotos, apretamos más y veis que nos ha dividido el círculo en dos partes más o menos iguales. Si queremos más o menos memoria, lo movemos hasta delimitar lo que queremos. Pondremos un cuarto para Time Machine y el resto para lo que queramos nosotros. Le ponemos un título que será Time Machine. Y una vez hayamos delimitado los parámetros, apretamos Aplicar. Y creamos la partición. Está ejecutando el proceso. Y nos ha realizado la operación correctamente. Como podéis ver, ha creado otro archivo o otro, un subarchivo del disco que está delimitado como Time Machine y el otro como librería de fotos. Por lo tanto, tenemos la partición bien hecha. Aquí también se puede observar. La otra opción sería, en vez de hacer una partición, usar un disco duro distinto para cada función. Una, librería de fotos, archivos, etc. Y la otra para Time Machine. Para usar este disco externo para hacer las copias de Time Machine, lo que haremos es ir a Preferencias del sistema, lo abriremos y aquí pone Time Machine. Seleccionamos y aparece este cuadro. Otra manera de ir sería, aquí seguramente tenéis un reloj. Lo apretáis, abrir panel y también vamos al mismo sitio. Una vez aquí, simplemente apretamos Seleccionar Disco. Y no aparece este por la sencilla razón de que solo tiene 3 GB de memoria y requiere 251 o un poquito menos. Y por esta razón, no aparece como opción de discos disponibles, pero tendría que aparecer aquí. Una vez estuviese aquí, la seleccionamos y ponemos Usar Disco. Y ya está. Ya haría la copia de seguridad en el disco externo. Todas estas copias de seguridad en discos externos nos liberan de una cantidad de memoria increíble que ocuparía de otra forma nuestro disco interno. Así que es una muy buena manera de liberarlo y no tenemos que tener de fábrica un disco interno con una capacidad tan grande, que además sería muy costoso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sea de utilidad. Si lo creéis oportuno, suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo.